Mi nombre es Francisco Javier Rodríguez. La especialidad técnico de computación prepara a un alumno capacitado para un programador junior que pueda desarrollar software, mantenimiento de software y instalación y mantenimiento de lo que generalmente se llama un operario. Hay ideas que de esta carrera puedan salir programando, es el primer escalón a la programación lo que se conoce como un programador junior. Después, las otras actividades que pueden hacer es mantenimiento de equipo, instalación de software, revisión de redes, instalaciones generales de redes y sistemas de comunicación informática, digamos el cableado, el router y demás. Esas serían las salidas laborales desde la tecnicatura. Y la tecnicatura los prepara para una carrera superior, posterior, que puede ser una programación más avanzada, una ingeniería en sistemas, desarrollo de software y demás. Respecto de juegos, todo juego en sí es un software, es un programa. Tiene la ejecución de comandos. En esta especialidad aprenden a programar, aprenden a generar comandos y cosas. Así que los habilita a una preparación de juegos. Específicamente la carrera no está pensada para un desarrollo de juegos. Aunque en cuarto año, por ejemplo, estamos trabajando con alumnos, uno de los programas que nos permite hacer una interacción y videojuegos. Sencillos, pero lo pueden hacer. Después sí, terminando cualquier escuela secundaria, pueden hacer una tecnicatura en videojuegos en Santa Fe, por ejemplo. Desde hace aproximadamente 10 años, se habla de que el desarrollo del software y la programación son las carreras del futuro. Hay una frase que dice que estamos como en una biblioteca y no sabemos leer. Entonces, estamos en una tecnología, un avance tecnológico basado en la programación de diferentes equipos, desde un lavarropa, un televisor, lo puedo manejar con el celular, puedo programar todo lo que es mi casa, las luces, el encendido, el apagado, la abertura de puertas y demás, toda la automatización de una vivienda, desde la programación. Entonces, no saber programar o no tener idea de lo que es el código, es como dice esa frase, estar en una biblioteca y no saber leer. La computadora empezó a ser una de las herramientas más buscadas, ¿sí? Dentro de una oficina, de un banco, de todo lo que sería sistemas. Así que la computación me abrió muchas puertas. Yo terminé la secundaria y a los dos años ya estaba trabajando. Hoy en día, también la programación ha tomado un nuevo auge, porque se necesitan muchos programadores. Pasa en el software. Hay todo un desarrollo electrónico de dispositivos, que se llaman inteligentes, pero necesitan la programación para su funcionamiento. Las carreras de programación apuntan, orientan a esa especialización, a poder programar esos dispositivos. Mi nombre es Certo Burgos, soy docente de Programación 1 en la Tecnología y Computación. El título de la profesión que tengo es un ingeniero electrónico. Soy una maestría en ingeniería en sistemas de información. Bueno, en el ámbito de la escuela, soy profesor de programación. La especialidad como es una Tecnicatura en Computación, está orientada por los contenidos, está en asociado a todo lo que tiene que ver con computación. Programación, hardware, redes, y bueno, un poco de cada una de las cosas que utilizamos directo o indirectamente cuando utilizamos una computadora. Nosotros lo que vemos son fundamentos de programación, hacemos más, y a lo largo, digamos, del recorrido que hacen, ven distintos tipos de programación. Que dicen en la página web, para HTML, en algunos casos para script, bueno, se le hace más más, más adelante van a resellar. Por eso quiero decir que ustedes ven un montón de fundamentos. Fundamentos que les van a permitir, ocasionalmente, trabajar con aquellos juegos a partir del usuario diferentes, entonces vos me decís, está vinculado con el desarrollo de los juegos. Es exactamente una manera que juega, pero la idea es que, desde mi punto de vista, lo que se trata de hacer es dar los fundamentos para que, llegado el momento, puedan trabajar y utilizar las plataformas que necesitan, entre ellas de los juegos. Hoy en día todo tiene que ver de un modo u otro con computación. Es difícil imaginar una actividad que no interviene con un computador, un teléfono celular, un sistema de comunicación y no cosas sociales. Desde ese punto de vista, y como experiencia, hay mucha demanda en la web. Y aquí, en programación, veo una demanda muy grande, tanto para trabajar dentro de la Argentina como fuera de la Argentina. Esto se ha visto convencer últimamente, bueno, por la relación de cambio y por el trabajo del home office, y que permite desarrollarse personalmente desde la Argentina en el mundo. Y es una tecnicatura que es inminentemente tecnológica. Si nosotros pensamos, ¿cómo lo encarábamos por ahí a las baterías hace cinco años y tiene una visión diferente? ¿A qué voy con esto? A medida que va evolucionando, a medida que se van trabajando con distintas herramientas, con nuevos sistemas, bueno, eso impacta también con los contenidos que se edicta, eso impacta también con el tipo de prácticas que se hacen. Desde ese punto de vista, yo entiendo que las carreras acompañan el desarrollo tecnológico, por un lado, digamos, porque es natural, porque es una carrera que tiene un contenido muy importante, pero además de eso, porque a partir de que ustedes conocen nuevas herramientas, nuevos lenguajes, me posicioné insaltarse laboralmente como así. Siempre me gustó mucho el desarrollo del software. Empecé utilizando las computadoras esas que se conectaban al televisor, que requieren pantalla de la santa histórica, me lo empecé con eso, con un lenguaje llamado BASIC. Y bueno, trabajé con muchos lenguajes, profesionalmente, con distintos sistemas, con ingeniero electrónico, estuve a cargo de centro de cómputo. Hice un montón de cosas y todo eso, bueno, fueron una oportunidad que se me fueron dando a partir de lo que recibí y lo que tuvié ahora. Si vos me decís, ¿qué forma se te abrieron? Profesionalmente me desempeño cómodamente, trabajo en la falta, he hecho cosas para que me siento orgulloso, hay algunos productos por ahí de software que están siendo utilizados en diferentes lugares del mundo y, bueno, yo tengo relación directa con su autoría, así que para mí hace una reflexión que me llenó de posibilidades, bueno, acá me siento muy contento de cosas que me han permitido llegar a decir. Tengo un montón de comodidades. Primero, hoy en día, si trabajas en desarrollo del software, con manejamiento horario, suelen tener cierta flexibilidad, trabajas en un ámbito que en muchos casos en tu casa, si no en tu casa podés hacer algunos días de home office y algunos otros días estar lo mismo, pero esencialmente, eso es ya casi menos obligatorio en muchas empresas. Desde ese punto de vista entiendo que tenés muchas otras comodidades frente a otras alternativas siempre que ahora llegue el punto de desarrollo del software, con lo que estoy más vinculado. Siempre es mucho más cómodo, llamémosle, que no sé, estar en una obra, estar realizando otro tipo de actividad en un entorno, bueno, para mí no tiene la comunidad que tiene tu casa o en un entorno controlado. Por ejemplo, los matacenters, yo mucho tiempo trabajé en un matacenters, centro de datos, digamos, gastamos servidores, y tienen temperatura controlada, no podés dar a una temperatura diferente de 24 o 25 grados, entonces, siempre estás con una temperatura ideal, nunca pude ver humedad, entonces, condiciones en las que estaba acá son muy particulares y muy ideales respeto, por ahí, de lo que yo noto que somos muy particulares. Soy Fabián Herrera, estoy a cargo del taller electrónica, y nosotros, en la especialidad, nos preocupamos, nos preocupamos en cuartos sobre todo, de comenzar a instruir en lo que es el uso de herramientas que no necesariamente son específicas de la especialidad para que ya después los alumnos se capaciten en todo lo que es el montaje de los circuitos electrónicos que van a aprender a trabajar. Después, en quinto año, comienza el proyecto, en cuartos de todos modos, comienza una etapa de instrucción en control y automatización con módulos a ruino, es realmente robótica porque nosotros, en cuarto año, comenzamos, al igual que lo hace otra especialidad, a familiarizarlo, a familiarizar a nuestros estudiantes con lo que son el armado de prototipos de autos a control remoto y que puedan participar en competiciones para que después eso se vaya mejorando en los años siguientes y se trabaja mucho ser un mecanismo y control aplicado a la parte de robótica y domótica. Después, la otra parte que dije hoy de uso de herramientas manuales en electrónica, por supuesto que sí, en quinto, sexto, pero ya es más específico todo, en quinto viene una etapa de instruir en el desarrollo de circuitos electrónicos, que se familiarice de cómo se arma un circuito electrónico, empiecen a leer planos, a leer esquemas eléctricos, a interpretarlo. Siempre digo, si logramos eso, logramos mucho porque el técnico que sabe leer circuito eléctrico, que sabe medir, es un buen técnico. Sobre todo, aprender el uso de instrumental de medición en quinto, testes, osciloscopios, generadores de funciones y demás. Y en sexto año viene algo, bueno, en quinto también comenzamos a usar el ruteador, que acá en el instrumental se puede ver, que está bajo llave, pero adquirimos una máquina que es CNC, que permite hacer plaquetas para montar los componentes electrónicos sin necesidad de utilizar ácido férrico y demás, que es el método clásico que se usaba. Nosotros, en quinto, sigo ahí, le hacemos hincapié, por supuesto, en uso de instrumental, comenzamos, como dije, con el uso de herramientas más sofisticadas, incluso la fusionadora de fibra óptica, en tecnología de los componentes ya comienzan a fusionar fibra óptica y a familiarizarse con esa tecnología. Y sexto es todo mucho más específico porque tenés el área de control y automatización que avanza con PLC y relé programable con el ingeniero Levinés y la parte de reparación de equipos electrónicos. Si bien en quinto se comienza a hacer algo, en sexto se comienza a trabajar con más seriedad porque creemos que ya tienen algunos conocimientos básicos para encarar lo que sería la resolución de problemas en un equipo electrónico, sexto año, estoy hablando ahora. Y ahí sí, la parte de control y automatización, como dije, y de comunicaciones, por otro lado, que es donde se lo familiariza con el uso de instrumental específico en comunicaciones, redes de computadora, enlace punto a punto. Y la parte de fibra óptica se afianza mucho mejor porque nosotros creemos que si lo formamos bien en esa capacidad o en esa competencia se les hace mucho más accesible las posibilidades laborales cuando se recibe. Y a séptimo hay varias materias específicas muy interesantes como computadoras electrónicas, aplicación y demás. Y a séptimo yo personalmente lo interpreto como un repaso y una oportunidad para profundizar todo lo que no se entendió bien hasta entonces. Así que no me voy a detener demasiado porque tallera ya está sexto y después séptimo es laboratorio. Y ahí el ingeniero José Bonelo realmente lo sigue preparando muy bien con PLC. Y todo lo que es control y automatización en la industria, ahí quiero hacer hincapié, porque te da salida laboral, la parte de control y automatización te da salida laboral en cualquier fábrica que tenga máquinas automatizadas, que son prácticamente todas. Salida laboral en empresas que tienen redes de comunicaciones como cablevisión, giga red, telefónica, personal. Bueno, ahí fui reiterativo, pero hay otras compañías, ARSAT por ejemplo, y todo lo que vaya apuntando al tema de enlaces de comunicación. Y después salida laboral siempre que haya electrónica y competencia del técnico, el técnico en electrónica tiene competencia allí, donde haya que intervenir en un circuito electrónico y no olvidar la oportunidad que tenemos de tener nuestro propio taller de reparaciones. Pero para llegar a ese nivel donde uno resuelve problemas, hay que estudiar mucho, sobre todo lo básico y comprenderlo bien, y aprender bien lo que es, se me pasó algo, que es el uso de herramientas para soldar y desoldar. Y en eso somos muy buenos porque ponemos a discusión al alumno todas las técnicas de montaje superficial. Soldar y desoldar con estación, desoldar con montaje superficial. Tenemos una máquina que permite, es Revali, reemplazar los microprocesadores de las placas de video de las computadoras para resolver problemas sin necesidad de tirar y comprar nueva la placa. Es decir, tenemos toda la tecnología que si las haga aprovechar el estudiante y aprovecha las oportunidades, es realmente, debemos ser la única escuela que cuenta con todo eso a ese nivel. Para montaje superficial y entonces, como venía diciendo, te prepara para la reparación y poder tener tu propio emprendimiento. Es decir, me voy a dedicar a reparar equipos de electromedicina o degustar. Hay actividades que se hacen en la calle, como el fusionar fibra óptica o redes o enlaces, porque todo lo que es antena es competencial técnico, pero hay otras actividades que se hacen en un laboratorio donde todo tiene que estar muy silencioso, muy tranquilo, muy limpio. Soy docente de la especialidad electrónica. Bueno, doy en el taller del año de ciclo básico de electrónica. Y, bueno, quería comentarles más o menos de qué se trata la especialidad electrónica para ver si a ustedes les interesa o no seguir la especialidad. Nosotros en el ciclo básico de electrónica, en el tercer año, conocemos un poco los componentes y su funcionamiento. Ya en lo que es ciclo superior de electrónica, empezamos a conocer el instrumental en profundidad, y todas las herramientas que hacen al trabajo de un técnico en electrónica. El laboratorio de electrónica nuestro cuenta con osciloscopios, analizadores de espectro, fusionadoras de fibra óptica, impresoras 3D. Contamos con una tecnología avanzada en lo que respecta al laboratorio. O sea, estamos muy bien equipados. Y, bueno, los chicos van a poder conocer un poco de robótica, la parte del microcontrolador, la programación. Tenemos también la parte electrónica industrial con PLC, automatización y control, lo que se usa en las industrias. También vemos la parte de CCTV, que es todo el sistema cerrado de televisión, parte de alarma, automatización de portones. Bueno, vemos todo, la electrónica hoy está en todos lados. También se ve la parte de reparación de electrodomésticos, televisores, celulares. Hemos comprado equipos para la reparación de celulares. Así que también esa es una de las nuevas incorporaciones, porque tiene mucha demanda y, bueno, queremos que nuestros regresados se vayan con esos conocimientos de reparación de celulares. Bueno, también está la parte de comunicaciones. Vemos toda la parte de redes. Y, bueno, quería contarles eso, para que vean la diversidad de facetas que tiene la electrónica. Y, bueno, hay gente que se especializa en cámaras, otros en alarmas, otros en reparación, otros en la parte de comunicaciones y otros en la electrónica industrial. Para que vean la diversidad de opciones que tiene dentro de la electrónica, las ramas que tiene y las cuales uno después se puede dedicar a trabajar. Bueno, mucha suerte en su elección. Nos vemos. ¡Gracias! Yo soy arquitecto, soy profesor en enseñanza superior en arquitectura, soy profesor en enseñanza secundaria técnica, soy maestro mayor de obra, recibido en esta casa, en esta institución, y desde hace 19 años estoy dando clases. Bien, o sea, el futuro, básicamente, nuestra especialidad es una de las más básicas que hay. O sea, porque el hecho de construir implica cualquier tipo de desarrollo novedoso, implica tener un espacio, implica diseñar un hábito para eso. Sea cerrado, sea semicubierto, sea abierto. O sea, desde una pequeña habitación hasta una plaza, hasta un barrio. La complejidad de la construcción implica que muchas otras especialidades la incluyan. Me estoy acordando, por ejemplo, de Arrería, que es uno de los ítems de construcción muy difíciles de hacer, Carpintería. Básicamente, todos los talleres del ciclo básico forman parte de lo que es el ámbito de la creación de hábitat, que le llamamos nosotros, que es las construcciones. O sea, que el futuro, lo que sea que se esté por hacer, hasta incluso hasta lo virtual, es parte de nuestro ámbito. Si el ámbito propio, donde el técnico, el maestro mayor de obra, se siente cómodo y para lo cual lo va a entrenar, suena como que es una palabra que lo cierra el chico, pero en realidad esto es un entrenamiento para el ámbito donde va a estar, que es dentro de la obra. No hay un profesional que esté más, digamos, más apropiado de ese lugar como el maestro mayor de obra. Es el primero que ingresa y el último que se va de la obra. Con lo cual, todo lo que sea trabajos, procedimientos, organización, presupuesto, todo tiene que ver con el técnico. Por eso, el nivel de formación que se genera de esta escuela es enorme, tanto de la parte del diseño como del cambio. La idea nuestra es trabajar desde proyectos. Dividimos entre cuarto, quinto y sexto año la especialidad en su complejidad. En cuarto año le llamo todo lo que es obra gruesa, que le llamamos, todo lo que es mampostería, fundaciones, excavaciones, contrapisos, carpetas, todo lo que es grueso, revoque, toda la parte de esa, todo lo grueso de la obra se da en cuarto año. Todo lo que es estructuras, o sea, hormigón armado, hormigones de piedra, e incluso las cubiertas de chapa, o lo que fuera que estemos proyectando, se hace desde quinto año. En sexto año, ya ahí nos metemos en todo lo que es el mundo de las instalaciones. Entonces, volvemos a ver aquello que aprendieron en tercero, tercero, por ejemplo, con electricidad. Por empezar, no tenemos, ojalá tuviéramos séptimo en este año. No tenemos séptimo en el taller. Y aparte de que abarca séptimo año es lo que se llama visita de obra. Es una materia que un poco resume lo que se aprendió en el taller. Y bueno, lo aplican dentro de otras obras. Entonces, van a otra obra y visitan, ven su proceso de trabajo y hacen las evaluaciones del caso. Si hay buenas discusiones, si hay malas discusiones, o... Básicamente, es el punto que me entra. La gran ventaja de un chico que sale de acá, el nivel educativo que tiene, con respecto a muchos de los que se están dedicando a la construcción que no tienen ningún tipo de conocimiento. O sea, me estoy refiriendo a, por ejemplo, leer una documentación, un plan, o interpretar necesidades de los clientes. Que no es solamente asumirse a hacer una pared o hacer una pieza, como se llama. Muchas veces, los chicos aprenden acá de la materia de proyecto que a veces construir de cero no es la necesidad. Tal vez, a veces, es reacomodar algunas cuestiones. Y eso es lo que aprendes y sabés diseñar. En la calle podés aprender procesos constructivos, pero no de la manera integral que la podés aprender acá, que está incluida en la parte de cálculo, que está incluida en las necesidades de una persona. Para decir, esto, donde estamos acá, es la resultante de una necesidad. esta oficina técnica que estamos bastante ya terminando, es fruto de una necesidad. Necesitamos un lugar limpio, un lugar donde podemos recibir gente, donde queramos herramientas guardadas, manos más. Entonces, esto que están viendo ustedes acá, es un proyecto de ejecución de los chicos de quinto y de sexto año. Lo que van a aprender acá, no se lo van a olvidar más, la experiencia de una escuela técnica es única, es recomendable para cualquiera. Es una cuestión más bien de apertura, que puede ser que se reciban en una escuela técnica, y puede ser que busquen otros caminos. Pero la forma del procedimiento que se trabaja acá, es de un profesional. Lo va a hacer en cualquiera de las caminos. Bien, para los chicos de terceros, que les gusten las construcciones, o que no, por ahí les puedo contar qué es lo que vamos a hacer. Tenemos ganas de mejorar esa cancha de fútbol que marcamos, inclusive con los chicos, hubo una rotación de chicos de terceros que nos recontra ayudó. O sea que, si es por el tema de saber o no saber, no importa no saber, se aprende todo. Lo que hacemos acá, tiene que ver un poco con nosotros, y hay mucho que ver con el que ingresa. Con las ganas de mejorar la escuela, o de hacer cosas que se pensó que no podían hacer, pero acá sí las pueden hacer. Las construcciones duran mucho tiempo. O sea que, lo que hagan acá, quedan bien. Si a la gente, si a ustedes le interesa, cosas que quedan para siempre, igual, es construcción. ¿Cuál es su nombre? Bueno, mi nombre es Fabricio Maki. ¿Cuál es su cargo dentro de la especialidad? Mi cargo es jefe de la sección mecánica, de la especialidad electromecánica. ¿Cuál es el nombre del título? El título es técnico mecánico electricista o electromecánico. Se conoce más como electromecánico, pero en verdad es técnico mecánico electricista. Están homologados los dos títulos. Y nos habilita a hacer instalaciones industriales electromecánicas, industriales y domiciliarias. Por ejemplo, lo que es instalaciones eléctricas de una casa o instalaciones de alguna máquina de herramienta de alguna industria, algún taller de alguna fábrica, sea compresores, sea tornos, cualquier máquina que se utilice, se puede instalar. Y hacer mantenimiento también. Nos habilita a hacer el mantenimiento. ¿Cuáles son las actividades prácticas del taller? Bueno, el taller en la escuela se divide en dos. Tenemos el taller de mecánica, que es del que soy yo jefe, que ahí tienen toda la parte de mecanizado, lo que sería tornería, fresadora, limadora, tenemos los tornos CNC, la fresadora CNC, hacemos la parte de mecánica también. Y la otra parte, la parte de electricidad, que ellos hacen todo lo que es, en la primera parte, es instalación domiciliaria, instalaciones de luz, instalaciones de tablero domiciliario, de plafón, cualquier cosa que sea eléctrico. Y después la parte industrial, que sería, tanto armar una máquina, un motor, o hacer también una instalación de tableros industriales, o instalación de algún taller eléctrico. También hacen bobinado de motores. Y tienen la parte, que me estaba olvidando, la parte de automatización también, eléctrica. ¿Cuál es la experiencia que se llaman los chicos del especialista? Bueno, los chicos de electromecánica tienen un abanico muy grande de salida laboral, porque pueden, como les estaba diciendo, pueden hacer desde, lo que es electricidad, lo que es mecánica, lo que es la parte de soldadura, que sería la parte de herrería. Ellos salen de acá con una herramienta muy grande, que pueden trabajar tanto en una empresa, o salir a trabajar ellos por su cuenta, ¿no es cierto? Individualmente. ellos ven acá desde cómo fabricar una pieza desde cero, en un torno, por ejemplo, hasta lo que es desarmar un motor, lo que es hacer un service a un vehículo, lo que es hacer una instalación eléctrica, mantenimientos de las instalaciones o de la parte mecánica. Realmente, yo como egresado, yo tengo el título de técnico electromecánico, siempre he tenido una salida laboral desde que me recibí de esta escuela. Y pienso que los chicos también. Hacen pasantía también, no lo había dicho, hacen pasantía para ver la realidad del mundo laboral. Y eso también es una herramienta muy grande para ellos. Muchas gracias. De nada.